¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. En los últimos días está habiendo un debate muy interesante y se acaba el tiempo, tic-tac. En apenas cinco días, según estoy grabando este vídeo, lo veas cuando lo veas, se acaba el plazo para que el gobierno sea capaz de aprobar el nuevo proyecto de ley en el que se cambian algunas normas de tráfico y básicamente se endurecen las sanciones, pero hay una de ellas, hay una de ellas que es posible que acabe tumbada por la oposición de varios grupos minoritarios y esta es ni más ni menos que la medida del aumento de 20 kilómetros por hora de velocidad en los adelantamientos, algo que ha estado toda la vida instaurado en nuestro país, en la circulación de nuestro país y que todo el mundo tenemos bastante presente a la hora de conducir. Bien, pues hay una serie de grupos que en contra de la opinión del gobierno, en contra de la DGT en consecuencia, están medrando, mediando para intentar que esta norma no salga adelante y parece que la van a tumbar y la van a conseguir. Y en este vídeo quiero hablar de cómo la DGT, bueno, pues trabaja y cuáles son los asesores y cuál es su forma de trabajar y cómo es absolutamente sorprendente y escandaloso que a día de hoy sigamos con estas metodologías de trabajo y también con estas manipulaciones de los datos y la información para intentar llevar la seguridad vial o arrimarla menos al asco de la sardina que le interesa a unos pocos que precisamente son los menos técnicos en el asunto o como mínimo que intentan que su visión parcial, más relacionada con la sociología y con la psicología, que con realmente la técnica de la seguridad vial y la conducción, sea la corriente de opinión mayoritaria a la hora de tomar las decisiones respecto a lo que afecta al carné de conducir y nuestra forma de movernos y su seguridad en consecuencia de todos y cada uno de los conductores, los millones de conductores de este país. Si buscas un coche nuevo, entra en cargou.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Cargou.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno y en el caso del aumento de la velocidad o no, en los adelantamientos en carretera convencional, en carretera comúnmente conocida como nacional, hay dos líneas enfrentadas de debate, una defendida por Luis Montoro, que es el responsable, máximo responsable de FES vial y catedrático de seguridad vial, muchos años dedicado a esto, que recientemente ha publicado un artículo en la revista de la DGT defendiendo que se elimine el límite de los 20 kilómetros por hora extra de exceder sobre los 90 kilómetros por hora que tenemos en carretera convencional actualmente. Recordad que se redujo 10 kilómetros por hora hace un tiempo en todas aquellas vías que tienen más de un metro y medio de arcena, ahora podemos conducir como máximo a 90 y ahora lo que se quiere es que además no podamos tener la posibilidad de sobrepasar esos 90 kilómetros por hora en la excepción de la realización de un adelantamiento. Bueno, los motivos que esgrime Montoro para este tipo de normativa en la que ya no se puede aumentar la velocidad a 20 kilómetros por hora es básicamente lo primero de todo porque somos el único país que tiene esta norma. Bueno, esta es una norma efectivamente muy antigua como tantas otras normas antiguas que teníamos en nuestro país y que está vinculada en cierta medida a carreteras que los más jóvenes no habréis vivido ni conocido, yo sí las he vivido y que bueno puede que existan todavía en otros países del tercer mundo o países menos desarrollados en cuanto a seguridad vial pero en definitiva antiguamente había mucho menos autovía, había mucha menos autopista e igualmente en las carreteras nacionales había muchos menos carriles y en carreteras de altísima ocupación, yo me acuerdo por ejemplo la carretera de Valencia, había tramos en los que solamente había tres carriles y el carril central se utilizaba indistintamente por los dos sentidos de la marcha para realizar adelantamientos y eso hacía que fuera una circulación realmente peligrosa y que en muchas ocasiones se apurara mucho a la hora de realizar estos adelantamientos, adelantamientos que vienen condicionados por automóviles mucho más precarios que había en aquella época y que necesitaban muchos más metros para poder terminar una maniobra de adelantamiento, así que justamente precisamente para poder adelantar y hacerlo con un mínimo de seguridad con estos coches mucho peor preparados para hacer un adelantamiento y además con muchas carreteras que compartían el carril central para poder realizar adelantamientos en cualquiera de las dos direcciones de la marcha pues se instauró esta norma de el aumento de los 20 kilómetros por hora, bien esta norma no existe en ningún país europeo, somos el único que la mantiene y la defensa es sin más que otros países no la tienen y ya está, pues así armonizamos con Europa y tenemos la misma normativa que el resto de países, bueno bien podría ser al revés también ¿no? Es que toda esta corriente de pensamiento trata al conductor como una especie de ameba a la que hay que llevar de la mano todo el tiempo porque es incapaz de concentrarse en lo que está haciendo y trata al conductor también como alguien incapaz y en el que básicamente lo único que importa y en lo único que se concentran todos los esfuerzos de estudio y de persuasión es en el asunto de la medición del muerto como valor de la medida de la seguridad vial de un país, solo les interesan los muertos y solo les interesan reducir los muertos, es decir todo lo que hay detrás de un accidente que puede acabar en consecuencias de muerte les interesa muy poco y todo lo que sea evitar accidentes de tráfico no les interesa nada, para ellos solo hay un factor en el que incidir para mejorar la seguridad vial y es reducir las velocidades. Cuanto más se reduce la velocidad y ese es el argumento principal del artículo publicado en la revista de la DGT, cuanto más se reduce la velocidad mayor es la tasa de supervivencia de un conductor, se dice que más o menos a unos 77 kilómetros por hora, la tasa de supervivencia estaría alrededor del 50%, ahí va subiendo a 80 kilómetros por hora ya estamos en un 65% de tasa de mortalidad, a unos 90 kilómetros por hora más o menos estamos hablando ya de un 92% y a 105, 110 kilómetros por hora dicen en un choque frontal, siempre estamos hablando de un choque frontal, las posibilidades de morir son del 100% prácticamente siempre según el señor Luis Montoro. Según el señor Luis Montoro igualmente aparece también en su argumentación que solamente hay colisiones frontales en las carreteras nacionales y que todas las muertes que hay provocadas por una circulación en una carretera convencional vienen dadas por un choque en una maniobra de adelantamiento. Bueno, la misma argumentación se podría utilizar en el sentido de que si reducir la velocidad reduce la posibilidad de morir haciendo un adelantamiento, aumentando la velocidad puede que aumente la probabilidad de que no ocurra ese accidente. Y aquí está el kit de la cuestión y aquí está la lucha. Hay algunos que sólo hablan en materia de seguridad vial en sentido de seguridad pospasiva, es decir, una vez que el accidente ya ha sucedido y se están dejando completamente de lado todas las cuestiones relativas a la situación de la climatología, a la situación de la vía, a la situación de la señalización, a la situación psicológica de la persona que está conduciendo, a los errores humanos que suceden durante la conducción y que implican salidas de vía, etcétera, 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 percepción de señales y todos los motivos que pueden estar implicados en un accidente, incluso una avería mecánica. Solamente la velocidad y solamente los choques entre vehículos parece que les interesa para conseguir el argumento de que hay que reducir esos 20 kilómetros y eliminarlos en los adelantamientos. Bien, contra esta argumentación hay otra argumentación igual de poderosa o a mi juicio más, que viene defendida también en unos artículos muy interesantes que ha sacado, en unos microartículos en Twitter, Juanjo Alba, que es un profesor universitario y catedrático muy importante que desarrolla su trabajo en Zaragoza, en el que ha venido a enseñar y a demostrar cómo la reducción de esa velocidad, la imposibilidad, mejor dicho, de poder aumentar los 20 kilómetros por hora, hace que triplique o incluso pueda llegar a cuadruplicar el tiempo que pasamos en el carril izquierdo para realizar esta maniobra de adelantamiento. Y lo que es peor, estas personas que defienden la medida, lo que vienen a decir en su argumentación, y lo podéis leer en el artículo que os lo voy a poner aquí abajo, es básicamente que la maniobra de adelantamiento no tiene ningún sentido. Si tenemos en cuenta que cualquier automóvil de hoy en día puede circular a 90 kilómetros por hora con total seguridad, lo que nos viene a decir este señor es que para qué vamos a adelantar a alguien si luego vamos a tener que volver a bajar a los 90 kilómetros por hora o un poquito menos y así esa persona que viene detrás nuestro nos podría adelantar de nuevo y etcétera, etcétera, y hacer una cadena de adelantamientos sin fin, demostrando que esto al final acaba siendo un absurdo. Y es verdad que en carretera puede llegar a ocurrir que no tenemos la posibilidad de adelantar a alguien porque nos falta velocidad, pero si vamos reduciendo cada vez más la velocidad, imaginar la cantidad de vehículos pesados que pueden estar entre los 70 y los 90 kilómetros por hora de velocidad, ¿qué tiene que hacer el conductor? Estar echando cuentas para ver si puede adelantar o no. Ahora voy a 72 por hora, no puedo adelantar, ahora voy a 69 por hora, ahora sí que puedo adelantar. Están provocando que al final, lo que os he contado muchas veces en este canal, nos encontremos cada vez más con conductores y conductoras totalmente asustados, rígidos al volante y pendientes del velocímetro y que te echan rayos por los ojos cuando los adelantas porque consideras que están haciendo una maniobra prácticamente delincuente. Eso ha sumado además que cada vez que se reasfalta una carretera o se hace una intervención, se aumentan las líneas continuas y se reducen las zonas para adelantar. Lo que nos lleva a pensar, unido a la señalización y etcétera, 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 que lo que quieren directamente es prohibir el adelantamiento y que en las carreteras se formen, se generen trenecitos de vehículos en el que el de delante sea el que marque la velocidad. Y eso es todo lo contrario a lo que es el espíritu y la norma de conducir, que es transportarse manteniendo las normas, pero no viajando condicionado por tal o cual situación que te encuentras en la carretera. En definitiva, a ellos lo único que les interesa es tener un numerito al final del año y que ese numerito sea inferior que el del año anterior. Y para eso, la velocidad es el gran maná que les permite intervenir para reducir cada vez más las libertades a la hora de conducir y en consecuencia también tener conductores cada vez, los que tragan y los que pasan por el aro, más asustados y conductores cada vez que tienen menos competencias a la hora de conducir. Y no les interesa para nada todo lo que se relaciona con las capacidades para conducir, la seguridad de la vía, la seguridad de los automóviles que tenemos hoy en día. Es muy divertido leer cómo, según el señor Montoro, las vías por las que circulamos tienen unas velocidades marcadas porque está demostrado que no se pueden exceder. Es decir, según esta persona, los millones de conductores que de una manera consciente o inconsciente sobrepasamos los límites de la velocidad a diario, deberíamos de estar ya muertos porque no hay día que soporte que un automóvil vaya a 110 cuando la velocidad máxima está marcada a 90 kilómetros por hora. Yo le invitaría a este señor a que saliera a la carretera y se fijara un poquito en el tráfico que le circunda y viera cuál es la velocidad real a la que se circula, siendo esta además una falacia gigantesca y ya hay que tener rostro y caradura para soltar algo así, cuando hace 40 años en España no había ningún límite de velocidad en las carreteras y se podía ir a la velocidad que a uno le diera la gana y no se mataban cientos de miles o docenas de miles de personas cada día en las mismas. Así que, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues básicamente que lo que vamos es en una línea de pensamiento único en la que se utiliza solamente una parte, la parte finalista, el muerto, como todo sistema de medida de la seguridad vial de un país, todo lo que hay detrás de eso, cada vez interesa menos cuanto más nos vamos hacia las aptitudes del vehículo, del conductor y de la vía o las características positivas en este caso y lo que se busca en definitiva es también tener una excusa más para poder multar, para poder sancionar y para poder recaudar porque al final y en definitiva cuando una persona hace un adelantamiento normalmente no va pendiente del velocímetro y ni debe ir pendiente del velocímetro, debe ir pendiente de la situación y de las condiciones de la carretera y no mirando a ver si me estoy pasando uno o dos kilómetros por hora porque no te va a multar nadie en el 99,99% de las situaciones cuando estás haciendo un adelantamiento. Lo que hay que hacer cuando se hace un adelantamiento es estar el mínimo tiempo en el carril contrario e igualmente por supuesto también ir a velocidades lo suficientemente razonables como para que circule seguro tú como todo el tráfico que te circunda y todo lo demás en este caso es verdaderamente secundario y estamos viendo como dentro de esta campaña que hay cada vez más sacuciada anti automóvil el asunto de la velocidad se está utilizando no solamente ya como digo como medida de la seguridad bilial sino también como medida disuasoria para que al final acabemos utilizando el coche porque no os quepa duda queridos amigos todas estas medidas restrictivas todas estas restricciones lo que buscan al final es disuadirnos de que utilicemos el automóvil en nuestros desplazamientos pasar por donde ellos quieren y de esa manera tienen dos grandes ventajas la primera de todas es menos muertos en la carretera por supuesto si todos vamos a cero por hora conseguiremos los cero muertos y por otro lado también que no utilicemos el coche y si tenemos un automóvil freírnos a impuestos que es otra manera también muy interesante meter la mano en el bolsillo para disuadir a la gente que quiere conducir con un mínimo de libertad tenemos los mejores coches de la historia tenemos las mejores vías las mejores infraestructuras de la historia pero la velocidad cada vez es más baja y los argumentos que la sustentan realmente no se sustentan nada más queridos amigos espero que el vídeo os haya parecido interesante espero vuestras opiniones como siempre y nos vemos en uno próximo que espero que sea más y mejor muchísimas gracias por estar ahí por vuestro apoyo hasta el siguiente suscribanse adiós y